Los hechos siempre serán más convincentes que las palabras. Esto se confirma cuando se echa una mirada al programa Progresando con Solidaridad, una de las áreas de trabajo de la Vicepresidencia de la República. La doctora Altagracia Suriel habla del origen de esta experiencia que busca acompañar y estimular las potencialidades de segmentos poblacionales marcados por la marginalidad. En el 2004, justamente cuando inicia sus labores como primera dama, la doctora Margarita Cedeño de Fernández, ella se propone una estrategia de implementación de planes sociales en su despacho y ante el vacío que existían en relación con intervenciones dirigidas a la familia, ella opta por crear un programa dedicado a familias en extrema pobreza, denominado Progresando. Más luego, la doctora Suriel pone número a la cantidad de familias envueltas o que cubre el programa, Progresando con Solidaridad. Iniciamos con 500 familias en el Ceibo, 300 en la zona de Villa Guerrero y 200 en Arroyo Grande, una zona rural. Y ahí empezó una experiencia piloto que luego se expandió a todo el país. Ya aprobada la metodología, cuantificadas ya las intervenciones, definidos los presupuestos y el éxito fundamental ahí fue los aliados locales. Desde el inicio se pensó en estrategias con iglesias, complementar también intervenciones que se estaban haciendo con grupos vulnerables, por ejemplo, niños en situación de calle, niños en explotación sexual comercial, mujeres vulnerables a esa realidad de explotación sexual comercial, madres solteras. Y Progresando viene a complementar todas esas intervenciones dirigidas a grupos vulnerables, pero enfocándose en una estrategia de desarrollo integral a la familia en extrema pobreza. Estamos hablando ahora de 800 mil familias. Y a juzgar por lo que dicen las imágenes, Progresando ha ido dejando su infronta. Así se desprende cuando se ve a estos enlaces explicar a vecinos de comunidades enclavadas en la provincia de Samana, la filosofía y áreas que cubre el programa surgido en el 2008. Aquí podemos ver que un árbol cuando tú lo siembras, ¿verdad? Tiene raíces, sus raíces se introducen en la tierra y forma un tallo y el tallo hace ramas y también crece y hace hojas. Es igual que una familia que comienza su vida, ¿verdad? Igual que un arbolito que lo siembran y a través de que esa familia viene creciendo, va adquiriendo conocimiento, igual que el árbol que va creciendo. ¿Cómo trabajamos con las familias Progresando? A través de las visitas domiciliarias. A cargo de una persona, un enlace, que es como yo, dice que es dominada enlace familiar que comparte con la familia Progresando informaciones y orientaciones que le permite conocer y desarrollar. Salones de belleza, talleres de costura y artesanales son algunos de los frutos que, a base de talento y perseverancia, ha parido Progresando con solidaridad. Por ello, los testimonios brotan como agua fresca de un manantial en las voces de sus protagonistas. Yo me integro al taller a través del programa Progresando y mi enlace, mi invitó aquí. Es un cambio porque, no sé, algo, porque mira donde yo estoy aquí, si estaba, no me lo esperaba. Cuando yo venía para acá, yo encontraba al hijo mío con un cara de coco que le hacía, porque hago un visto, y lo pelaba bien. Y ya estaba súper desalizando. Pero los testimonios de María Concepción García y de otros merecen ser vistos y reflexionados aparte para calibrar el valor de sus respectivos esfuerzos y confianza en el futuro. El curso de velones, el curso de bisutería, también el curso de costura. Y mientras estas otras beneficiarias del programa Progresando con solidaridad hoy están dedicadas a la producción y, por lo tanto, mejorando sus condiciones de vida, la doctora Suriel habla de la cobertura del programa al inicio y del crecimiento que él mismo experimenta en estos momentos. La estrategia ahora es ver cómo todas esas familias beneficiarias de los subsidios pues se integran a intervenciones de desarrollo a partir de siete componentes. El componente de identificación, de salud integral, de educación, de generación de ingresos, seguridad alimentaria y nutricional, formación humana, conciencia ciudadana, habitabilidad y protección del medio ambiente y reducción de la brecha digital. Pero además de buena voluntad, capacidad y entrega para la puesta en práctica y sostenimiento del programa, se requieren recursos económicos, de los cuales habla la doctora Suriel. 430 millones, por ejemplo, en subsidio de Comeres Primero. En subsidio, por ejemplo, de Bonogás, 175 millones, que se beneficia a unas 767 mil familias mensual. Con Comeres Primero, por ejemplo, se benefician 617 mil familias. Con Bonoluz, se invierten más de 202 millones mensuales, beneficiando a 528 mil familias. Con el incentivo a la educación escolar, se benefician más de 283 mil hogares, con 189 millones. Anualmente, se invierten más de 15 mil millones, sobre todo en lo que son esos subsidios. Y mientras Otillo y Dominga desafían todo tipo de dificultades para llegar a los hogares de potenciales beneficiarios de Progresando, la directora del mismo en Catsula, lo que entiende son las mayores expectativas de esta iniciativa, concebida por la doctora Margarita Cedeño de Fernández en sus días de Primera Dama de la Nación y sostenida ahora en su calidad de vicepresidenta del país. Exhortar a las familias a comprometerse con las corresponsabilidades del programa, con esos compromisos que han asumido en los siete componentes del programa y a seguir avanzando en su progreso y en su desarrollo, convencida de que el progreso no es responsabilidad del Estado, sino es una responsabilidad individual y que el Estado ofrece las herramientas, pero que está en nuestras propias manos, está en manos de la familia, avanzar o retroceder. Para los que están involucrados directamente con la iniciativa y para aquellos que le dan seguimiento, fue fácil entender el por qué el presidente Medina, durante su rendición de cuentas con inocultable satisfacción, situó el alcance de Progresando en los actuales momentos. Nuestro compromiso con la gente se refleja no solo en la educación, sino también en forma de programa de apoyo directo a las familias que más lo necesitan. Para poner un solo ejemplo, en los últimos meses, 15.000 nuevas familias se integraron al programa Progresando con Solidaridad, que dirige la vicepresidenta de la República, la doctora Margarita Cedeño de Fernández. El programa ahora incluye también orientación permanente a través de visitas domiciliarias y la vinculación a servicios del Estado. De esta forma, se acompaña a los participantes en su proceso de desarrollo durante al menos dos años, con el objetivo de abrir las puertas a nuevas oportunidades. Lo cierto es que, vistos los testimonios, así como el alcance y los logros de Progresando con Solidaridad, de inmediato surge la idea de una mirada de gratitud al cielo por este andar creador de huellas, a la vez que pedir a Dios nuevas fuerzas y energías para los que impulsan la iniciativa, y en especial para los protagonistas de esta historia que cada día está abriendo sendas de esperanza. para con la familia Abelino García.